Este es mi estudiante, Clarence Lewinsky, haciendo la cata que se llama Chinto. Esta cata es muy larga y muy difícil. Esta cata se la enseñó a mi sensei, Sensei Odo, se la enseñó un señor que se llamaba Kian Chotoko, Kian Chotoko, de Okinawa. Kian Chotoko se la enseñó a Sensei Odo, Sensei Odo me la enseñó a mí esta cata, a mí, Nicomérez Flores, y también me llamo Nick Flores también. Pero esta cata es la más de 45 grados, 45 ángulos de grados. Es una cata muy difícil para hacer. Es para una gente muy liviana. Ahora vamos a ver a Sensei Odo haciendo la misma cata. ¿Dónde está Sensei Odo? Vamos a ver a Sensei Odo. Sensei Odo, ¿estás listo para hacer la cata Chinto? A ver, ¿dónde está Sensei Odo? Va, ahí está Sensei Odo. Vamos a ver, Sensei Odo. Haga la cata de Chinto, por favor. Esta siguiente cata es el nombre de Chinto. Es solo hecho en un ángulo de 45 grados. ¡Chinto! La voz esa era de Nic Flores, cuando yo tenía 37 años de edad. Mi Sensei Odo tiene 53 años de edad en ese momento cuando hice esa cata. Como dije antes, esa cata la aprendió él cuando tenía 13 años de el maestro Kian Sotoko de Okinawa. Sí, la enseñó a Sensei Odo. Sensei Odo le enseñó esta cata a Sensei Nick Flores. Y a mucha gente más también, pero ya nadie quiere hacer el karate tradicional. Quieren karate puro deporte. No es nada malo, pero a mí me gusta mantener la tradición. Este fue Sensei Odo haciendo la cata Chinto.